En rueda de prensa, dos de los jugadores de las escuelas de fútbol, Zequi y Lucho, hablaron del choque ante el Málaga, que finalizó 0-0 el pasado sábado. Analizaron la situación y la tranquilidad que supone sumar 42 puntos. También señalaron que merecieron más. La verdad que hemos tenido, yo creo que ha sido del 60 al 75 en la segunda parte, en un minuto increíble. Hemos tenido embotellado, hemos tenido dos o tres ocasiones muy, muy claras. Como te has dicho, la mía, la de Javi, creo que una de Rafa también. Hemos tenido unos acercamientos muy buenos. Y bueno, al final, obviamente, un punto contra el Málaga es top. El ambiente ha sido increíble. Pero bueno, trabajo con la sensación esa de que, ¿por qué no? ¿Por qué no habernos llevado tres? Pero bueno, la verdad que muy contento. Muy contento por el final. El guardameta Lucho García, tras este partido, continuará durante la próxima temporada defendiendo la portería de las escuelas de fútbol, tras conseguir los objetivos fijados para su renovación. El guardameta señaló que defensivamente hicieron un buen trabajo y se siente orgulloso de su equipo. Un ataque impresionante y creo que el equipo ha sabido contrarrestar eso. Sí es cierto que hemos tenido menos balón que otros partidos, pero defensivamente hemos hecho un trabajo espectacular. Yo no sé cuánto han corrido los medios, los carrileros. Ha sido espectacular. Entonces, estoy orgulloso de mi equipo por el partido que ha hecho hoy, por las ocasiones que hemos creado y sobre todo la sensación con la que nos vamos de este partido. Sí, estoy totalmente de acuerdo y me gusta mucho tu pregunta porque es que muchas veces, aunque no tiren, yo ahora mismo estoy reventado. Reventado porque mentalmente tenía que estar pendiente de muchísimas cosas porque es un equipo que ya había visto que tiene un montón de recursos y no se entraba Gabilondo, hacían superioridad por dentro. Entonces, sí es cierto que he tenido que estar súper concentrado en este partido y ellos tienen un equipazo. ¿Para qué te voy a engañar? Así que creo que tienen mucho mérito lo que hemos hecho hoy y sí, estoy orgulloso del equipo.